Oh, me siento chévere, bro. Esa vaina es algo que yo siempre soñé, pequeño. Bueno, estoy pequeño, pero ahora pego puro Homer y tengo un trato con la camioneta Homer, porque vamos a hacer algo así que se llama Homer, así pero chiquita, para el Tube style. Están guachando ahorita, este, bro, este, cuando se vengan para Hilton se pueden quedar ahí mi casa, mi casa ahí en el Cantón, vamos a tener arepita de queso, vamos a tener musiquita, vamos a tener unos reggaetoneros, y va a estar todo bien chévere, bro. La vaina va a estar bien puesta, bro. Y cuando me dan el bate, les voy a mandar el auto coñazo, bro. He's like, he's like a big brother to me, man. He said, Jose, he picked me up, but he put, he gave me like feedback and like that, and I'll be like, no, JD, put me down, and he's crazy, man, we just run like that, and run H-E-B. He shut down H-E-B, man, for me, and he gave me feedback, and we just did all the aisles, I was like, oh, this is so crazy, man, I just, I just, I just can't believe it, man, I can't believe it, that, you know, we won, and we did it, and I can't help it. I told them, look, I'm Venezuelan, and I have to have arepa. I wanted to make it like a big man, two arepas with an arepa in the middle, and they were like, no, we have to put bacon, we have to put cheese, because in Houston a lot of people like bacon and cheese, so I'm just very, I'm just very grateful for everybody, you know, this, I can't believe I'm gonna have my own sandwich. I had to do a little bit of stretching, you know, I stretch a little bit, I warm up, I warm up everything, I stretch everything, you know, I do my, I check my muscle, I take a couple of selfies, I take a couple of selfies with my new iPhone 11, and then I, I just get ready to hit the ball. In Venezuela, we're going to open a star book special, which is a bowl of arepa spice, and we're also going to bring all the HGVs to there. We're going to open 4, 5, 6 HGVs in all Caracas. ¿Qué onda con los astros? ¡Astros! ¿Qué onda con los astros? ¡Astros! ¡Astros! Los yanquis no sabían en lo que se metían. ¿Qué onda con los astros? ¡Astros! ¿Qué onda con los astros? ¡Astros! ¡Astros! Los yanquis no sabían. En Venezuela, el número 27, José Antú de Los Vitos Nastros, un apoyo, gracias, les voy a mandar un guararepa para todos, con un star book, con una arepa spice, y nos vemos muy pronto en la World Series, y les voy a ser muy orgulloso a ustedes. Muchísimas gracias, ahí está la baña, les mando un coñazo. Houston, recuerdan que mi camarada de Chingo Blink le borraron su YouTube y va a comenzar de nuevo. Dales un like, dales un coñazo en el botón de subscribe, un coñazo, porque aquí se vale de puro Houston.